Ha quedado solo el tallo sin amigos, los pétalos de la flor se le han caído. Qué difícil es saber que el otoño cuando llega les consume. Cómo duele entender que en temporadas fuimos uno, y ahora se me van de inoportuno. El frío del invierno ha comenzado, el viento sopla murmurando lo pasado. Pero nunca olvidaré, que el jardinero me plantó, con un propósito. No me sembró para sufrir, sino para florecer, en su terruño mis raíces anclaré. No me marchitaré, llegará la primavera, floreceré otra vez adornando la pradera. Y lo mejor de mí daré, para que admiren la obra del floricultor. Mis raíces anclaré, la la la, la 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 la, y me mantendré de pie. No me marchitaré, llegará la primavera, floreceré otra vez adornando la pradera. Y lo mejor de mí daré, para que admiren la obra del floricultor. Mis raíces anclaré, la la la, la 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 la, y me mantendré de pie. Aquí los golpes mil heridas han dejado, y mi corteza aún anda cicatrizando. Al jardinero yo le entrego mi existencia, para crecer en el vergel de su presencia. Él me restaurará, me vivificará, y me fertilizará. En la floresta, de su palabra, mis raíces anclaré, la la la, la la la, y me mantendré de pie. No me marchitaré, llegará la primavera, floreceré otra vez adornando la pradera. Y lo mejor de mí daré, y lo mejor de mí daré, para que admiren la obra del floricultor. Mis raíces anclaré, la la la, la la la, y me mantendré de pie. La la la, la la, la la la, pues soy la obra del floricultor. Soy la obra del floricultor. La la la, la la la, la la la, por eso no me marchitaré. La la la, la la la, pues soy la obra del floricultor. La la la, la la la, soy la obra del floricultor. La la la, la la la, soy la obra del floricultor. La 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 ... ... ... ... ...